Me da mucho gusto presentar a Eric. Eric está aquí conmigo de postdoc desde marzo, oficialmente, pero muy difícil. Eric estudió física en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es otro de los zacatecanos del instituto. Después se fue a estudiar maestría y doctorado al Instituto de Astronomía de la Internación en México con Octavio Valenzuela y con Sebastián Sánchez. Hizo una estancia también con un grupo muy importante de Dinámica en Viena, y después estuvo dos años de postdoc en la Pontificia Universidad Autónoma de Chile con Julio Chaname, trabajando en cuestiones de galaxias cenarias. Y ahora estamos trabajando con galaxias barras y es lo que tenemos que hacer. Gracias, Bernardo. Pues, como dice Bernardo, ya les voy a platicar de un par de proyectos en los que estamos trabajando. Los dos proyectos están en desarrollo. Entonces, lo que les voy a mostrar son resultados muy preliminares. Los dos proyectos están muy relacionados con el análisis dinámico de sistemas estelares. El primero está enfocado en analizar la dinámica de análisis femenales que se utiliza en la Vía Láctea con el objetivo de abordar uno de los problemas cosmológicos, uno de los más antiguos. El segundo proyecto que estoy trabajando con Bernardo es sobre analizar la cinemática y dinámica de galaxias espirales barradas con el objetivo de caracterizar las galaxias y las barras mismas. Entonces, como les comento, son proyectos que están en desarrollo, por lo tanto, cualquier comentario, sugerencia o pregunta son más que bienvenidos. El objetivo de enriquecer el proyecto. El esquema de la presentación está de la siguiente manera. Voy a empezar hablando sobre el primer proyecto que está enfocado en analizar de manera discreta las enanas esferudables. Al decir discreta, lo estoy refiriendo a modelar velocidades individuales, estrellas individuales, o sea, radianales o movimientos propios. Voy a hablar con la motivación por qué estamos estudiando estas enanas esferudables. Algo de lo que se ha hecho, generalmente se ha utilizado mucho las ecuaciones de jeans para modelar estos sistemas estelares, los objetivos que estamos persiguiendo, la novedad científica que estamos impulsando y un par de resultados preliminares. Después, en los últimos cinco minutos, voy a hablar sobre el proyecto de relaxes desmodelado, cinemático y dinámico de relaxes esferales, donde estudiamos basándonos en datos espacialmente lineados. A diferencia, desde el primer proyecto, son discaretos. Bueno, con motivación, nosotros sabemos que el modelo cosmológico más aceptado de la comunidad científica es aquel que involucra una constante cosmológica y que ha aprendido un gran éxito en explicar las observaciones cosmológicas a gran escala. Por ejemplo, las ambiciosas de la relación cósmica de fondo observadas por el satélite Planck y otras de las observaciones que han sido bien reproducidas por este modelo en la estructura a gran escala, por ejemplo, como puedes ver aquí en esta figura, es una comparación de los resultados de los subrays espectroscópicos como el Nova y el VG Galaxy Red Sheet Survey comparado con la simulación cosmológica milenia. Como podemos ver, son bastante consistentes. Sin embargo, aunque ha sido muy exitoso en explicar las observaciones para la escala, a pequeña escala existen diferentes problemas o contradicciones entre lo que dicen los números cosmológicos y lo que se observa en galaxias en anáxicas en anáxicas pernodiales. Uno de estos problemas que vamos a abordar es el problema COR-COS, que está relacionado con la distribución de materia oscura en regiones internas de los alos de materia oscura de galaxias en anáxicas en anáxicas pernodiales. Las simulaciones cosmológicas predicen que los perfiles de densidad en regiones internas crecen de manera que se hacen más densos. Eso lo llaman un COST o una cúspide. Mientras que observaciones en galaxias reales vemos que la curva de rotación crece de manera lineal. Esto se traduce a que el núcleo del alos de materia oscura es constante. Nosotros parametrizamos los alos de materia oscura con el perfil de SHAO de 96 donde el perfil de densidad va a proporcionar como R en la gama donde gama es la pendiente interna en los perfiles de densidad. Entonces, las predicciones cosmológicas sugieren que la gama es mayor o igual a 1 mientras que las observaciones cosmológicas en galaxias reales sean observadas que las pendientes son cero. El perfil de materia oscura es constante en la región interna. Se han propuesto diferentes tipos de soluciones para abordar estos problemas que caben principalmente en tres tipos de soluciones. El primero es modificar la naturaleza misma de las partículas de materia oscura por ejemplo en la materia oscura interactuante donde las partículas de materia oscura interactúan entre sí y se dispersan. Entonces, en las regiones de alta densidad al interactuar suavizan los perfiles crecientes de densidad transformando un cost en un cost. Otro tipo de soluciones dentro del contexto de la ANA-CDM está la física biónica que no ha sido bien entendida. Algunos sugieren que procesos de retroalimentación como por ejemplo vientos estelares o supernova pueden hacer que las partículas de gas y de materia oscura se dispersen en las partes externas suavizando de mismo modo los perfiles de densidad transformándolos de un cost a un cost. Pero trabajos como los de Bose de 2019 que utilizó simulaciones hidrodinámicas no encuentran evidencia sólida para demostrar que con vientos estelares o supernovas se puede transformar o alterar la estructura interna de los ángeles de materia oscura. Él dice que para racionales de la ANA-CDM la retroalimentación debido a supernovas o feedback no es suficiente multipoderosa para cambiar la forma de los ángeles de materia oscura. Y la tercera clase de soluciones que es en la que nos vamos a enfocar sugiere que hay efectos sistemáticos en datos observacionales se tienen conjuntos de datos observacionales que son incompletos actualmente solamente se tienen velocidades radiales bien determinadas o sea hacen parte de los movimientos propios y se han utilizado modelos sobresimplificados para analizar e interpretar los datos observacionales. Entonces las tres clases de soluciones la que nos habla sobre la naturaleza de la ANA-CDM es la primera pero para inquilarnos sobre una las otras tienen que ser primero descartadas. Esto en los comentarios vamos a enfocar en la tercera clase de soluciones creemos que todavía los errores sistemáticos en las observaciones las herramientas que se han utilizado no alcanzan para dar la distribución de material escuro en estos sistemas y bueno las galaxias inércidas que son satélites a la vía láctea están prácticamente cerca como para resolver estrellas individuales entonces se puede determinar su velocidad radial y hasta su química y generalmente se utiliza esa cinemática y química para determinar las propiedades de los sistemas de materia oscura se han utilizado mucho las ecuaciones de Jens en particular la herramienta desarrollada por Miquel y Capelari en el 2008 aquí les muestro por ejemplo las dos ecuaciones en coordenadas cilíndricas que son dos ecuaciones y tenemos cuatro incógnitas entonces para encontrar una solución única pues de esta manera no nos sirve tenemos que hacer hipótesis o simplificaciones de tal manera que tengamos dos ecuaciones unas incógnitas entonces la primera suposición es asumir que el dicho de velocidades está alineado con el eje de coordenadas cilíndricas entonces esto nos quita los términos que ya solamente tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas la siguiente suposición o hipótesis es bueno asumir algo sobre la distribución de velocidades decimos que el parámetro de la isotropía está descrito de esta manera de esta manera y así ya podemos escribir la componente R en términos de la componente Z y de esta forma ya tenemos dos ecuaciones con las incógnitas pero no es suficiente todavía ahora hay que asumir una masa sobre velocidad constante ya la solución de las ecuaciones de Jeans se reduce a una sola ecuación una integral que se resuelve numéricamente y como resultado nos da el segundo momento de velocidades que al compararlo con el teórico asumiendo diferentes formas de potencia gravitacional podemos llegar a reproducir las observables o al perfil de dispersión de velocidades entonces iterando cambiando la forma de potencial integramos nos da una reducción de velocidades comparamos con el observado y así hasta tratar de recuperar las observaciones además de las hipótesis que ya hicimos este tipo de modelos tiene otro problema que es un problema muy conocido que es la degeneración de la densidad de masa y la mesotropía esto se refiere a que diferentes combinaciones la densidad de masa y la mesotropía me da valores similares del perfil de dispersión de velocidades entonces yo puedo tener un sistema muy masivo con poco de mesotropía y me da un perfil de dispersión de velocidades o un poco masivo y con mucha de mesotropía y me da el mismo perfil de dispersión de velocidades eso para mi va a ser difícil determinar cuáles parámetros son los que realmente reproducen las observables o el sistema en el que estamos modelando entonces debido a ese problema y bueno otros más se han desarrollado otros modelos que son por ejemplo el modelo basado en órbitas de Schwarzsch que se desarrolló primeramente por Schwarzsch en 179 que es el que me he especializado más y este consta de tres pasos principales el primero construir un poso gravitacional un potencial gravitacional que sea representativo de la galaxia este potencial va a constar de una componente estelar un arma de materia oscura y podemos poner un agujero negro si las observaciones resuelven el agujero negro para la componente estelar usamos imágenes fotométricas modelamos la distribución de luz la proyectamos utilizamos un cociente más de sobrenumbre constante para tener una densidad de masa estelar bueno para la para la componente de materia oscura podemos elegir cualquier perfil que nos convenga el segundo paso importante es bueno ya tenemos un potencial gravitacional entonces integramos una librería de órbitas que sea representativa del orden de 10 a la 3 a 10 a la 4 órbitas tratando de abarcar de manera completa el espacio fase con todas las orientaciones posibles y el tercer paso importante es combinar todas las órbitas que ya integramos de tal manera que me reproduzcan las observaciones por la distribución de luz la cinemática o hasta la química entonces a medida que una órbita pasa por una estrella o un bin guardamos la información de esa órbita y podemos tener una distribución de velocidades que es lo que acá la utilizamos entonces repetimos este procedimiento modificamos el potencial gravitacional los parámetros que definen el sistema estelar integramos las órbitas las combinamos encontramos los parámetros orbitales que mejor reproducen las observaciones y lo hacemos en una iterativa hasta encontrar el conjunto de parámetros que mejor reproducen los datos observacionales bueno les pongo un resumen de los pros y contras de las ecuaciones de Jeans y los parámetros basados en órbitas de Schwarzschild los modelos de Jeans son fáciles de entender y son fáciles de aplicar son muy rápidos son muy rápidos computacionalmente la exploración de los parámetros es muy eficiente pero la autoconsistencia está en duda se asumen cosas sobre la simetría del sistema esférico autosimétrico también se utiliza un consciente de una circunstancia constante se asume algo sobre la distribución de velocidades lo cual eso ya nos modifica el sistema no se garantiza una solución física las ecuaciones de Jeans pueden dar una función de distribución negativa lo cual eso no es físicamente es una solución física y bueno tiene la regeneración entre la masa y la isotropía y las ecuaciones los modelos basados en las rectas son se utiliza geometría arbitraria no asumimos nada sobre la simetría del sistema son autoconsistentes podemos utilizar momentos de alto orden H3 H4 no asumimos nada sobre la distribución de velocidades pero pagamos el precio de que son muy costosos computacionalmente y bueno además también utilizamos un consciente más sobre velocidad constante esto del consciente más sobre velocidad constante siempre lo han criticado por ejemplo en Sánchez el asesor de doctorado dijo pero como es posible que es constante si las observaciones vemos que ya tiene un gran viento porque no utiliza el perfil de más sobre velocidad en un año constante y tiene razón eso teóricamente es más aceptado pero prácticamente los códigos es muy complicado bueno ¿y qué se ha aplicado de estos códigos a las relaciones en las enfermedades que básicamente la mayoría ha aplicado a separaciones de jeans y asumen simetría esférica y esto me recuerda en un congreso en una sesión de discusión un investigador de la Universidad de Harvard y Igor criticó fuertemente esto decía en palabras fuertes que cómo es posible que utilicen las separaciones de jeans además con simetría esférica y con sistemas isotrópicos y las relaciones de neves y son esféricas y mucho menos son isotrópicas tiene razón yo estoy de acuerdo con lo que decía Igor y además aparte de que tienen hipótesis de que se asumen cosas sobre la semestría del sistema actualmente las técnicas involucran el vinido de datos por dos cosas la primera porque sus herramientas no están optimizadas para utilizar o modelar estrella por estrella entonces viniendo los datos se utilizan vines en lugar de estrellas individuales la segunda razón es porque se hace más suficiente conmutacionalmente por ejemplo cuando convienes es más rápido que hacerlo estrella por estrella bueno entonces ¿qué dicen estos trabajos aplicando las aspasores de jeans? los perfiles de materos fuera de las galaxias en anasas cerebrales son core o son cosmo me voy a basar en resultados que se han publicado para tres galaxias en anasas cerebrales principalmente para Draco que está una distancia de 80 kiloparse para Fornax de 150 kiloparse y Sculptor que está a los 85 kiloparse en particular Sculptor es la que se ha estudiado más tiene alrededor de 5.000 a 10.000 estrellas que no sean radiales de estrellas individuales que se han utilizado para estudiar estos sistemas pero nos está un review muy completo de Josefina Batalla hace un par de años donde recopilan todo lo que se ha hecho hasta bueno hasta el 2022 sobre análisis de la dinámica y cinemática de estos sistemas aquí les muestro los perfiles de densidad de materia oscura para Draco Fornax y Sculptor para Draco vemos que bueno casi todos dicen que tiene una lua de materia oscura que es Cospe de acuerdo con con elecciones cosmológicas Fornax pues hay unos que dicen que es Core unos que dicen que es Cospe tienen una ciencia constante o creciente y no hay un acuerdo para Fornax para Sculptor unos dicen que también es Core unos dicen que es Cospe pero que no es tan Cospe que es poquito Cospe entonces de hecho Hayashi en el 2020 dice que quizá no es no es que sean solamente Core como las observaciones o solamente Cospe sino que hay una diversidad de formas de los de materia oscura entonces que estamos atacando un problema de manera incorrecta entonces como pueden ver esta predicción cosmológica de que los años de materia oscura tienen perfiles de densidad creciente en las diferencias internas está abierta a discusión y a ser probada quiero hacer énfasis en la degeneración entre la masa y la isotropía que utilizan que tienen las ecuaciones de James porque todo el mundo las ha utilizado que utilizan las ecuaciones para estudiar estos sistemas y hago énfasis porque Dennis Masari en el 2018 utilizando velocidades radiales y movimientos propios observadas por el telescopio espacial y Gaia determinó el parámetro de anisotropía de Sculpt y encuentra que es 0.86 esto nos dice que esta galaxia es radialmente anisotrópica no es isotrópica y además hace énfasis en que este alto grado de anisotropía requiere abandonar modelos convencionales para estudiar la dinámica entonces está diciendo ya no reciben las ecuaciones de James los datos son de alta calidad necesitamos otra herramienta que nos dé la posibilidad de determinar de manera precisa de las propiedades de las arenas esferoidales y un par de años más tarde ahora para Draco el mismo Dennis Masari obtuvo el parámetro de anisotropía para esta arenas esferoidal y encontró que es 0.25 entonces esta galaxia también es radialmente anisotrópica y en sus conclusiones dice los modelos de James aunque apoyan que es un perfil COSP de acuerdo con las experiencias cosmológicas para dar conclusiones más sólidas debemos aplicar modelos más sofisticados entonces que aunque con James decimos que es COSP yo no lo creo necesitar necesitamos herramientas más sofisticadas y estoy de acuerdo ¿cuál lo defines beta? el beta es el cociente entre la velocidad radial y tangencial entonces es un cociente entre dos capacidades que nos da información de si es isotrópico o anisotrópico es uno entre tangencial y radial es el parámetro de anisotrópico lo mencioné en la información de las transparencias entonces si beta es 0 lo está diciendo que es un sistema anisotrópico si es negativo es tangencialmente anisotrópico y si es positivo es radialmente anisotrópico bueno entonces las ecuaciones de James ya vimos que tienen muchas hipótesis significaciones tienen la degeneración la masa de anisotropía se utiliza bien de datos pero bueno ya Laura Watkins que trabajó con el problema de Embed utilizó el código de Michele Capelari de 2008 y lo discretizó es decir ya lo hizo para no trabajar con velocidad de datos y más bien trabajar con velocidades radiales y movimientos propios de estrellas individuales entonces ya es un paso adelante de lo que se ha hecho pero aún así sigo utilizando las ecuaciones de James que tienen todas estas simplificaciones y problemas como la degeneración que ya aunque se utilizan velocidades radiales y movimientos propios la degeneración se puede romper entonces es aquí donde entramos nosotros podemos romper cada una de las limitaciones que encontramos con las ecuaciones de James y de las limitaciones de los conjuntos de datos gracias a dos factores importantes el primero es gracias a instalaciones espaciales como los satélites spatial HOME y Gaia que están alcanzando la precisión necesaria para los movimientos propios de estrellas individuales y gracias a las necesidades esto ya nos da el campo de velocidad 3D tan necesario para analizar la dinámica de estos sistemas sistemados y el segundo punto importante es que tenemos a nuestra disposición el único código de Schwarzsch latisimétrico discreto que existe hasta hoy en día y este código bueno no es público hasta donde yo sé soy el único que lo está trabajando fue construido inicialmente por Roland Mandelmar en 97-98 pero estuvo utilizado para modelar sistemas en materia oscura es para acúmulos globulares y cosas así y mi jefe del postdoctorado que hice hace un par de años por el chamomé mi colaborador actual llegó en el 2008 y lo discretizó es decir ya no se puede bueno ya no se utilizan vendidos de datos ya se utilizan velocidades radiales en movimientos propios de estrellas individuales pero este código se quedó en desuso desde el 2008 se quedó guardado en una computadora y ya llegué yo a en julio hace un par de años y la metí mano entonces ahora ya está optimizado para modelar enganzas esferoidales ya me encargué de incluir la componente de materia oscura y el objetivo de este proyecto es determinar con una precisión que no se ha hecho hasta hoy en día las propiedades de los anos de materia oscura de las anonas experimentales de los satélites del labio lácteo para abordar el problema CoreCos con este objetivo no vamos a que vamos a disolucionar el problema CoreCos vamos a decir estas son de acuerdo con las observaciones son de acuerdo con las predicciones teóricas más bien queremos mejorar lo que se ha hecho hasta el día de hoy bueno pero ¿qué tanto ayuda la herramienta de Laura Watkins que es discreto pero está basado en las situaciones de jeans ¿qué tanto ayuda nuestra herramienta basada en en órbitas de Schwarzschild y qué tanto ayudan los movimientos propios para determinar las propiedades de los anos de materia oscura de estas relaxes en anas experimentales que son los problemas para la cosmología entonces antes de aventurarnos y lanzarnos a modelar datos reales de relaxes anas experimentales primero utilizamos galaxias sintéticas que construyeron en el que se llama Gaia Challenge y los hicieron Justin Reed Matthew Walker las hicieron lo más parecidas a las anas experimentales reales las construyeron tomando en cuenta dos tipos de halos un cor y un cos y tomando en cuenta como tomando en cuenta tres tipos de distribución de velocidades isotrópica totalmente isotrópica tangencialmente isotrópica y siguiendo el perfil que es inicialmente isotrópico en las partes internas y en las partes externas es ir radialmente isotrópico entonces como ya vimos les mostré hace un par de sumas de diapositivas Sculptor y Draco son radialmente isotrópicos entonces nos lanzamos a estudiar las galaxias sintéticas que son radialmente isotrópicas primero la que tiene un álbum de materia oscura que es condensidad constante de la región interna en la parte izquierda vemos el perfil de materia oscura y en la parte derecha el perfil de isotropías la línea segmentada negra es el valor real de la galaxia sintética en las dos gráficas y la roja y la azul son los resultados utilizando solamente velocidades radiales en rojo y en azul utilizando velocidades radiales en movimientos propios cada línea es una gráfica debido a los posteriores las que se corrió en sillar y lo que vemos aquí es que cuando utilizamos solamente velocidades radiales estamos lejos de reproducir el perfil de la isotropía de la galaxia sintética cuando utilizamos velocidades radiales en movimientos propios que son las líneas azules la forma del perfil bueno la recuperamos pero estamos lejos también de recuperar el valor correcto bueno en el perfil de densidad de materia oscura cuando utilizamos velocidades radiales pues nuestra sintética es core y el modelo dice que es cost entonces si ya el código de Laura Watkins no nos está ayudando para estos sistemas cuando incluimos movimientos propios y nos hayan radiales que es la línea azul pues también nos está diciendo que es como cost entonces aquí podemos decir que la herramienta basada en las situaciones de genes no nos está ayudando a determinar las propiedades de las galaxias que son radialmente isotrópicas y ahora para el caso con una línea de materia oscura COS bien radialmente isotrópica igual en la parte izquierda el perfil de densidad de materia oscura y en la parte derecha el perfil de isotropías lo mismo la línea segmentada es en color radial de la galaxia sintética en rojo y azul utilizando solamente velocidades radiales y velocidades radiales en movimientos propios encontramos lo mismo utilizamos solamente velocidades radiales estamos lejos de determinar el perfil de isotropías pero cuando incluimos movimientos propios la forma del perfil lo recuperamos pero igual estamos por debajo están siendo más tangencialmente isotrópicos de lo que debería de ser y en el perfil de densidad de materia oscura cuando incluimos cuando usamos solamente velocidades radiales pues sí ya con los modelos basados en las ecuaciones de allí tampoco me recupera la densidad de materia oscura pero cuando incluimos movimientos propios ya se acerca la solución en el real y un punto importante aquí es que para cuando hemos analizado las ecuaciones isotrópicas tangencialmente isotrópicas radialmente isotrópicas ya hemos encontrado que es más fácil reproducir las propiedades cuando se tiene un árbol de materia oscura cos que cos no sabemos por qué es más fácil recuperar las propiedades de lo que dicen las simulaciones cosmológicas bueno y aquí es una gráfica muy preliminar de los resultados de aplicar la herramienta discreta de Schwarzsch basada en órbita en este caso estamos modelando la isotrópica la desventaja que tenemos con Schwarzsch es que son muy caros computacionalmente con jeans en 15 minutos tenemos un modelo y con Schwarzsch se lleva varios días entonces utilizamos los resultados de jeans para utilizarlos como inputs a los modelos de Schwarzsch aquí les muestro un grid de datos de la densidad central del árbol de materia oscura y la pendiente interna el rango es lo que nos dice jeans que es la mejor solución cuando utilizamos silla a la izquierda para un árbol de materia oscura cos y la derecha por un árbol de materia oscura cos la estrellita azul es el valor real de la galaxia sintética y la estrellita la tachita negra es el mejor resultado que encontramos con Schwarzsch entonces cada punto en el grid construimos un modelo cada modelo tiene su bondad de ajuste y basado en esa bondad de ajuste construimos el mapa de color y de contornos entonces aquí es complicado ver si estamos mejorando lo que se hizo con jeans o no pero acá se puede ver más claramente entonces aquí estoy comparando en el lado izquierdo el perfil de densidad de materia oscura para el árbol y en la parte derecha el perfil de densidad de materia oscura que tiene un árbol de materia oscura en negro igual el valor real de la galaxia sintética en rojo en la región sombrera rojo los resultados de jeans y en azul el mejor modelo encontrado con Schwarzsch a ustedes se preguntarán pero por qué solamente una línea por qué no tiene su región de error es que como les comenté solamente estamos graficando el mejor modelo y para tener una barra de error tenemos que construir un ensamble de modelos alrededor de ese mejor ajuste y eso nos llevaría mucho tiempo y no me alcanzó para construir esa región de bondad de ajuste pero en general podemos ver que el mejor modelo de Schwarzsch está más cerca del valor real que el mejor modelo de jeans y lo mismo para cuando tenemos un valor de material oscura cosa entonces si esto se cumple para las pero aquí en realidad estás comparando un modelo isotrópico con un modelo isotrópico no, los dos son isotrópicos en este caso los dos son isotrópicos pero los de jeans eran isotrópicos sí, pero en el caso de aquí sí son isotrópicos exacto, por eso esos son isotrópicos comparados con no, creo que no lo dije pero aquí los dos son isotrópicos y si ve la forma es diferente a los isotrópicos aquí estoy comparando isotrópico con isotrópico los demás anisotrópicos es trabajo que todavía tenemos que hacer por lo mismo de que son muy costosos completamente nos ha costado mucho trabajo tener resultados pero aquí el jeans es isotrópico también y Schwarzsch es isotrópico el siguiente paso es comparar los dos isotrópicos la de plaviarmente isotrópico la de taxizarmente isotrópico y variar el número de estrellas estamos utilizando mi velocidad radiales y también queremos incluir movimientos propios pero eso ya eleva mucho el tiempo de compra entonces aquí voy a parar en esta parte del proyecto si esto se cumple de que Schwarzsch es mejor que jeans como decían la de metanisotrópicas y tangencialmente metanisotrópicas entonces tenemos mucho que ganar esperemos que se cumpla si no nuestro proyecto se va a quedar sin resultados concisos y ahora en los últimos diez minutos voy a hablar del proyecto que estoy trabajando con Bernardo y colaboradores que está también relacionado con el análisis dinámico cinemático voy a pasar del análisis dinámico discreto estrella por estrella a un análisis espacialmente resuelto utilizando observaciones de de Muse el objetivo es caracterizar las galaxias barradas y las barras mismas nosotros sabemos que una barra puede ser caracterizada por tres parámetros principales la longitud de la barra que nos dice hasta donde vive la barra dentro del disco la fuerza de la barra que nos habla de la intensidad del potencial teraxial en la barra y el patrón de velocidades que nos dice la tasa de rotación dentro del disco las dos primeras son relativamente fáciles de medir directamente con imágenes fotométricas pero la tercera es muy complicada involucra cinemática dinámica modelado fotometría en otros aspectos y bueno a diferencia del disco de la galaxia que rota la barra diferencial que depende del radio la barra tiene una tasa de rotación que es constante y este esto nos permite definir un radio importante en las galaxias que es el radio de corrotación donde la de la barra es igual a la rotación del disco entonces si nosotros sabemos el radio de corrotación podemos saber el patrón de velocidades de la barra o si sabemos el patrón de velocidades de la barra podemos saber el radio de corrotación para clasificar las barras se utiliza el cociente entre el radio de corrotación y el radio de la barra si este cociente es aproximadamente uno si el radio de corrotación está cerca del radio de la barra se dice que las barras son rápidas si el radio de la barra es menor que el radio de corrotación se dice que la barra es lenta y si el radio de la barra es mayor que el radio de corrotación se dice que son otras rápidas pero aquí debemos de tener cuidado que decir barra rápida no significa que el patrón de velocidad de la barra es rápida podemos tener una barra rápida donde el patrón de velocidad de la barra es lenta solamente estamos hablando del cociente radio de corrotación y radio de la barra ahora según la teoría orbital las barras están formadas principalmente por las órbitas que llamamos X1 que son estables solamente dentro del radio de corrotación entonces las barras ultra rápidas en teoría no deberían aparecer pero hay muchos artículos que dicen que hay barras ultra rápidas entonces este es un reto dinámico unos dicen que es porque se ha estimado de manera incorrecta en la barra o los métodos que se han utilizado son muy sensibles a incertidumbres y bueno hay varios métodos para tener el patrón de la barra aquí solamente en listo 3 pero hay varios más y en listo 3 porque son los que estamos interesados uno es estudiar los residuales del campo de velocidades es decir se quita la rotación y se estudia la distancia se ponen los residuales en función de la distancia y se ve dónde los residuales cambian el signo y según estos autores es ahí donde tenemos el radio de corrotación entonces como les mencioné antes si tenemos el radio de corrotación basados en la rotación del disco podemos saber la pasión de velocidades de la barra y está otro método que se ha utilizado bastante que utiliza velocidades estelares es el método de Tremaine y Weimer este método básicamente no soy experto en este método pero básicamente es el cociente entre la velocidad y la posición de los trazadores empezados por la velocidad y ese cociente nos da una pendiente y la pendiente nos va a dar valor del patrón de velocidades de la barra pero Gammao Michell que trabajé con él encontró que este método es muy sensible a errores por ejemplo del PA si el PA tiene un error del 5% el valor del PA del patrón de velocidades se hace del 50% más o menos y otro método para determinar el patrón de velocidades de la barra que está en pañales es el basado en los modelos dinámicos el primero en incluir una barra en los modelos dinámicos de Schwarzschild de Basile hasta donde yo sé en el 2019-2020 y ahora nuestro colaborador de Besa está incluyendo en una nueva versión del código de Schwarzschild el potencial triaxial en los modelos dinámicos basados en órbitas este método realmente está en pañales hay solamente un artículo utilizando datos observacionales y está en revisión desde hace un año entonces nosotros vamos a basar en este método para que tenemos el resultado que podemos obtener hay un caso particular muy interesante que nuestra colaboradora Virginia Cuomo está estudiando es el caso NGC4598 aquí podemos ver la imagen en la banda ahí donde claramente vemos la presencia de la barra y aquí vemos los resultados de Muse el mapa de flujo el mapa de velocidad y distribución de velocidades y Virginia Cuomo aplicó el método Trimini-Weinberg a esta galaxia y encuentra que la rota que la rota no está barrando que la barra no está rotando encontró que utilizando el método Trimini-Weinberg que la barra no rota bueno si estuviera rotando aquí encontraríamos una pendiente como les mencioné antes pero encuentran que la barra no está rotando y esto que se debe de hecho junto con la guerra y el raro hemos tenido varias discusiones de por qué no está rotando puede ser que esta galaxia tenga una alta concentración de materia oscura y la fricción dinámica está haciendo que esta barra se vea entonces lo que hicimos primero fue hacer un análisis detallado de la cinemática pues aquí tenemos el mapa de flujo el mapa de velocidades apliqué primero un modelo para modelar solamente la rotación este es el modelo de rotación y estos son los residuales lo que podemos ver es que en el mapa de residuales no parece un mapa los residuales no parecen ser los que son característicos de una barra no son simétricos aunque hay residuales tenemos una componente que es más tiene velocidades más altas que la otra bueno esta es la curva de rotación entonces después aplicamos un modelo bisimétrico donde modelamos simultáneamente la rotación y la componente de la barra y vemos que seguimos encontrando una componente de movimientos no circulares que son las simétricas pero lo importante aquí es que la componente radial y tangencial de los movimientos no circulares producidos por la barra son cero esto que nos dice que aunque vemos claramente la presencia de la barra no hay huella en la cinemática de la barra y bueno en la maestría y el doctorado nos dimos cuenta que cuando la barra está ubicada con el semieje mayor o semieje menor se borra la huella cinemática de la barra con los nombres de velocidades y como les comenté el método de la velocidad de la posición empezada por la velocidad o no hay huella cinemática probablemente no esté produciendo que el patrón de la velocidad de la barra sea cero comparado por ejemplo con otra galaxia que estamos colaborando con una investigadora de Italia en el gc 4277 que tenemos el mapa de flujo y el mapa de velocidad modelamos solamente la rotación y estos diques son residuales que son característicos de una barra tienen cimenticia en 180 grados está en coordenación con la ubicación de la barra y cuando modelamos simultáneamente la rotación movimientos circulares los residuales ya se han ido ya tenemos residuales que no están distribuidos de manera aleatoria y la componente radial y tangencial de los movimientos circulares ahora tiene una amplitud del orden del 30% en la curva de rotación y Chiara Butita determinó que esta galaxia tiene un patrón de velocidades de 25 km por segundo por kiloparse entonces como aquí sí tenemos clara evidencia de la posición de una barra quizá en la otra donde no vemos huella cinemática está produciendo que el patrón de velocidades a 0 y bueno el siguiente paso es hacer un modelo detallado de la dinámica esto es trabajo en curso inicialmente construimos un modelo sin una barra con el objetivo de determinar la fracción de materia oscura dentro del red de la barra para ver si está dominado por materia oscura y sea ese el motivo que está frenando la rotación de la barra bueno en la parte superior vemos los mapas cinemáticos velocidad velocidad de dispersión el momento H3 H4 los paneles del medio los resultados de aplicar modelos de Schwarzschild es un modelo bastante simple por eso vemos aquí algo de estructura que no vemos en los mapas observados son poquitas órbitas las operaciones y bueno los residuales el objetivo de hacer este modelo simple fue determinar la fracción de materia oscura vemos que es de 0.48 es decir no está dominada por materia oscura dentro de la barra hicimos un modelo de Jins un modelo de Schwarzschild sin barra y ahora el siguiente paso es construir modelos dinámicos de Schwarzschild incluyendo la barra donde se deja el parábato de bar-partner-speed como parábato libre y buscar entre un rango de valores cuál es el mejor modelo y determinar si realmente esta galaxia esta barra en esta galaxia no rota o hay algo más de hecho una discusión en el último congreso con con Lisa Gary fue que en esta galaxia hicimos varios intentos de modelar esta componente de residuales y de ninguna manera pudimos modelarla quizá no está en equilibrio está perturbada es una galaxia que todavía está en análisis tanto cinemático y dinámico bueno finalmente el resumen es básicamente lo que mencioné en la charla y pues gracias hay muchos tipos de preguntas en los modelos de SPAR que mencionas para las galaxias este esfervidales en enanas ¿cuál es el método de optimización que usan para para comparar con los datos esencialmente realmente no estamos utilizando un método de optimización porque son caros computacionalmente a diferencia de los jeans que utilizamos cadenas de Monte Carlo que son muy eficientes con Schwarz utilizamos un grid nada más y cada punto nos da un ¿puedes usar un Monte Carlo también? lo intenté pero como cada modelo tarda cuatro o cinco días entonces aplicar una cadena de Monte Carlo llevaría muchísimo tiempo entonces tanto lineado como discreto es muy complicado lleva mucho tiempo sería lo mejor pero es muy complicado computacionalmente gracias las barras son materiales o ondas de visita ¿en qué sentido va la pregunta? o sea como los brazos espirales los brazos espirales son ondas de visita las estrellas en los brazos espirales no siempre son las mismas es como un embotellamiento de tráfico entonces las barras son una onda de densidad en el sentido de que no siempre las estrellas son las mismas o son materiales siempre están las mismas estrellas en los brazos bueno es un tema es un potencial triaxial las estrellas siguen las órbitas X1 que siempre están alargadas dentro de la barra y si las y si las bajas tienen patrón y de velocidades de patrón distintas a las de a las del disco ¿hay choques? hay choques y hay resonancia de hecho el radio de corrupción es donde está la resonancia y es un punto importante de la inarcal de la gas ahorita se están saliendo porque son todos muy bonitos con el proyecto FANIS que tienen un montón de bandas para analizar y tienen gas frío donde se ve que uno está chocando y reintestruyéndose y incluso ven correlaciones entre el gradito de velocidad por el choque y la plaza de formación estelar la densidad misma de la superación Bytce docent de esta 토� explicó dos preguntas de la primera parte imaginabas que introducir Considir conscientes de masa que no son constantes es complicado. ¿Por qué es complicado? Y realmente lo que deberíamos de hacer es lo que se observa. De hecho, en las galaxias estelares espirituales todavía no. Porque, bueno, la comprensión estelares es especial. Las que son, por ejemplo, espirales grandes, en las observaciones se encuentra un gradiente. Teóricamente deberíamos de meter ese gradiente con la práctica, meterlo al código y todo eso es lo complicado. Porque un valor constante solamente lo multiplica, la distribución de masa y ya. Pero meter un perfil al código es lo que multiplica mucho. Debería que multiplicar por cada uno de esos valores. Ajá, que es tipo anillos o algo así. Que ahorita realmente no tengo la idea de cómo hacerlo, pero sí es complicado en la parte de práctica. Únicamente deberíamos de hacer eso. Tengo otra pregunta. Ya mencionabas que al principio en el método de las órbitas de Starship usaban de mil a diez mil órbitas. ¿Por qué este número? ¿Y si es una órbita por cada estrella? ¿O puede haber varias estrellas que pasan por esa órbita? El número de órbitas no depende del número de estrellas. Se hace una elección más bien de los objetivos. Podemos meter más órbitas, pero lleva más tiempo constitucionalmente. Entonces, lo que dice es que cuando tenemos una estrella o un bin y pasa a una órbita, guardamos las propiedades de esa órbita, posición, velocidad. Y al final, en ese punto, dado que ya pasaron muchas órbitas, vamos a tener una distribución de velocidad. Entonces, a partir de esa distribución de velocidad, lo usamos para comparar con los datos emocionales. Y ya de manera iterativa, cambiamos el potencial, integramos otras órbitas, hacemos lo mismo. Los números de órbitas podemos incluir más, menos, pero eso ya es más como para optimizar el tipo de cómodo. Gracias. En las ecuaciones de James, ¿cómo toman en cuenta el potencial que hay en materia escura? Es una... Nosotros construimos el potencial. O sea, en las galaxias ananas espervidables, en las que discriminamos la componente estelar porque domina la materia oscura, pero en las que son especialmente resueltas de las imágenes fotométricas, modelamos la distribución de luz, aplicamos un sistema de sobreduminosidad, resolvemos FUASON, y tenemos la componente de la parte estelar. Para la parte de la materia oscura, asumimos una barra de K-Wide o algo así y sumamos el potencial. No sé si le respondo a tu pregunta. Sí. Asumimos nosotros la forma de la potencia. Ok. Y no has usado un método de partículas suavizadas para tratar de modelar... Pues, de hecho, hay otras herramientas que son los partículas en duelo, que son basados en partículas también, que es parecido a los Schwarzschild, pero es nuestra primera base de la maestría, ya hay que utilizar lo que nos hace para. Pero sí hay otras herramientas que utilizan partículas en lugar de un caso de lo que es. Sí, mi pregunta iba más o menos por el mismo sentido. ¿Por qué no se usan... Aunque el número de estrellas es más o menos pequeño, ¿por qué no se usan simulaciones de N-cuerpos para hacer todo el proceso? Sí, hay quien utiliza asimulaciones de N-cuerpos. Hay... De hecho, un estudiante de... Austin Reed, que está muy metido en esto, utiliza N-cuerpos en lugar de... ...de gestión de jeans. Yo mencioné nada más esto porque soy uno de los que ha trabajado, pero hay más... ...las más en prácticas. Let's check if there are any questions on Zoom, Sundar. No, we don't have any questions. Thank you. We still have more time. We have more questions. ¿Por qué en las ecuaciones de jeans decías que la geometría era como un punto en contra? Si justamente estás estudiando una galaxia en anesosférica, ¿no? Realmente las señales son esféricas. No, pero se aproximan... Puede ser una aproximación, pero ahí pierde la información. O sea, asume sabroso por la geometría del sistema. Estrictamente hablando, lo que hacen es asumir simetría esférica que solucionan las ecuaciones de jeans de manera más simple, pero las señales extravidables no son realmente esféricas. Podríamos utilizar asumir simetría como lo hace Kabyashi, que ya son artesimétricos, que ya es un paso más adelante de la expansión. O ya hay una implementación también que es esa reaccionalidad, lo voy a ver más complicado. Last question. Okay. Nothing else? Let's find out again for it. Very nice. Gracias. 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 Gracias.